Somos más, no somos menos, somos iguales simplemente. Y tenemos más de 20 años de existir aquí en México. Y que eso es otra cosa, llevamos más de 20 años a pesar de que no nos veamos mucho. Y de que me vea muy jovencito. Nosotros en Guadalajara tenemos más de 6 años, pero 2 años saliendo porque había mucha discriminación. Y hoy, este año, está aquí con nosotros Mr. GDL, Jalisco, o sea Leder, porque decidimos que había tantas injusticias en el país, en lo cual pedimos y exigimos respeto, porque también somos humanos. Y en cada uno de nosotros, en cada casa y en cada familia, hay una persona que también es homosexual, gay, lesbiana, heterosexual, lo que sea y merece respeto. Y todos traen un Leder adentro que quieren ser pasionalmente seducidos. ¡Sí, güey! 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 Leder, 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 Leder!